Ya sacaron a uno Varias cuadras a la redonda fueron cerradas La tensión se centró en el callejón Francisco y Madero dentro del fraccionamiento Guanajuato en Dolores Hidalgo En el lugar, agentes ministeriales acompañados por elementos de seguridad pública Llevaron a cabo un fuerte operativo Incluso hasta el ejército mexicano hizo presencia en la zona Eran pasadas las 12 del mediodía del martes 4 de diciembre cuando se presentaron los hechos Ante el asombro de los automovilistas, los elementos encapuchados levantaban sus armas Listos para accionar el gatillo en cualquier momento Su blanco era una misteriosa casa Pasaban los minutos cuando alrededor de la una de la tarde se presentó actividad en el sitio Dentro del domicilio sacaron a una persona La llevaban tapada del rostro, al parecer con su propia camisa Mientras sus compañeros le cubrían la espalda Detrás de él, otro elemento salió también con algo entre sus manos Vecinos curiosos por la acción hacían como que limpiaban las puertas de su casa Para no perder detalles sobre lo sucedido Hasta el momento, se desconoce cuál fue la acción que generó el enorme operativo Finalmente, después de los sucesos, el ambiente se relajó Y gradualmente volvió la circulación a su movimiento ordinario Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Jesús Nerío